De hecho hay una norma oficial mexicana de la Secretaría del Medio Ambiente. Ahí habla de que se deben formar consejos municipales para hacer las denuncias ante la misma Secretaría del Medio Ambiente y de la SAGAR también. En el sector agrícola de hecho solamente se permite para la caña de azúcar, para que se haga una mayor concentración de sacarosa y se permite incendiar las parcelas de caña de azúcar. Dentro de los consejos municipales de desarrollo rural se pueden establecer las medidas para hacer la denuncia. También en los comités técnicos y directivos de los distritos de desarrollo rural también. Y ahorita existe la tecnología ya para poderlo determinar y ubicar. Con una simple foto satelital se sabe el predio y el dueño del predio que está incendiando. Y ya se puede hacer la denuncia y la denuncia y la sanción pues habla ahí mismo de que quien incumpla se le pueden retirar todos los apoyos que el gobierno federal en este caso destina para la producción. En el caso de Procampo, de lo que quede. ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina